Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Esto decía Larriera una vez finalizado el partido, acá está. Sí, sí, no, vinimos a un recinto que siempre es complicado. El equipo ahora está mirando las estadísticas que marcan una cosa y el resultado marca otra. Se hizo el esfuerzo, se corrió, se intentó jugar por momentos, tuvimos un penal, varias situaciones bastante claras. Y bueno, por ahí hicimos los méritos, pero no logramos ganar. Y eso nos deja, sí, complicado de cara al final de la apertura. Y lo que hablamos siempre con los muchachos es que en este club hay que mantenerse ahí arriba a nivel de tabla anual. Hay que estar ahí cerquita. Ya nos tocó el año pasado estar a 8 o 9 puntos cuando terminó la apertura con un torneo menos. Y de todas maneras lo cerramos bien. Así que hay que mantener cierta tranquilidad porque de esta manera, bueno, se supone que vamos a ganar más de lo que vamos a empatar en este caso, que es como perder. Recién marcabas que terminan fallando un penal, el cuarto en el campeonato que malogra Peñarol. ¿Por qué lo patea Viatri y no Cepelini, el habitual ejecutante de los penales? ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión de ellos en cancha? No, siempre las decisiones son compartidas y antes del partido ya había tres nombres para patear el penal. Y bueno, le tocó a Viatri y bueno, por ahí es un tema de mala suerte. Nada más, no hay que buscarle mucho la quinta pata del gato. Mis gatos tienen todos cuatro patas y si no sea el resultado, bueno, se amarró un penal. ¿Qué vamos a hacer? Nos han pasado muchas cosas a través de los penales. Entonces, creo que también a veces la suerte, que es una variable que no podemos controlar, podría estar un poquito más de nuestro lado. Una semana complicada, ¿no? Se quedó afuera de todo en el plan internacional, se queda también lejos en lo que es el torneo de apertura. ¿Qué se le dice a la gente en este momento, hinchas que lógicamente pierden el humor como lo perdieron en la jornada de hoy? ¿Alguna respuesta también de los jugadores? Sí, eso no sé cómo fue, pero el mal humor de la gente, bueno, a mí si me insultan no tienen por qué insultarme, porque más de lo que me insulto yo, permanentemente, siendo muy fastidioso como soy y muy autoexigente. Pero, ¿qué le voy a decir a la gente? Ya lo dijimos el otro día. En la Copa se fracasó. Yo entiendo que el éxito y el fracaso, si bien son meros impostores, y tratando de filosofar un poco, que voy a ser muy criticado porque siempre estoy tirando alguna frase de esa, de todas maneras se fracasó y es una palabra que no me... Que va a ser, tenemos dos objetivos dentro de la Copa, seguir en Libertadores o por lo menos, bueno, estaba el segundo objetivo que era clasificar a Sudamericana. No se logró ninguna de las dos. Hicimos nuestro trabajo, pero no lo logramos. En un grupo que fue muy parejo, lo habíamos dicho del arranque, y bueno, hoy no se le puede decir nada a la gente porque la gente está enojada, es todo pasión. Capaz que más adelante se podrá ver las cosas un poco más claras, pero hoy no, ¿qué le voy a decir a la gente? Agradecerle siempre todo lo que han hecho y conmigo, que ha sido algo, hasta recordando la final de la Supercopa, que me cantaron, correaron mi nombre, decían, ¿qué le voy a decir a la gente? Nada, hay que seguir, este club es muy grande, hay que seguir con la misma templanza, adentro y afuera, para tratar de llegar al objetivo que va a estar a fin de año. Esta es una carrera de resistencia, no es de velocidad. ¿Vas a tener a Gargano para la última fecha o todavía hoy no podés confirmar eso? No, no lo puedo confirmar, no, es un tema sanitario que no lo podemos confirmar, y bueno, habría que ver, tenemos que permitir que los futbolistas se recuperen bien. Todos los partidos son importantes, pero ninguno es tan importante como para poner en riesgo la salud y el estado físico atlético de los futbolistas, así que no sé qué va a pasar. Gracias Mauricio. A ustedes. Bien, esto es lo que decía justamente, lo que decía la Riera, una vez finalizado el partido. En un momento determinado dice la Riera, ¿qué le puedo decir al hincha que está caliente, que es todo pasión, simplemente agradecerle? Bueno, al hincha de repente lo que se le puede empezar a preguntar, ¿por qué O'Neill termina llegando la titularidad de la manera que llega? No por descubrimiento de la Riera, sino porque no tenía más remedio que poner al chico O'Neill y terminar quedándose con la titularidad. Después la gente le puede decir por qué se sigue insistiendo con el Vasco cuando el Vasco es flor de profesional, pero futbolísticamente no anda, está muy por debajo de lo que era. O quizás tal vez analizar, che, ¿y por qué el Vasco termina exigiéndose en lo físico y no rinde lo que rendía antes? Quizás porque el circuito de Peñado por derecha no funciona. Quizás al hincha, el socio de Peñado, se puede decir, che, ¿por qué somos en el primer tiempo un cuadro que ataca por un sector, por una nueva banda, y en el segundo tiempo atacamos por la otra banda? Porque en el primer tiempo tenemos a Alonso, en el segundo tiempo ponemos a el chico que venía de Defensor Sporting Club. La Quintana. La Quintana. Ahora, ¿por qué no los pone a los dos juntos? ¿Me explico? Entonces hay cosas desde la concepción y la formación del equipo que sí la Rira puede explicar por qué tomó ese tipo de decisiones que son técnicas. O sea, el equipo no juega, el equipo no transmite, el equipo no rinde, y vos podés tener mejores jugadores o no tan buenos jugadores como la temporada pasada, pero puede haber cierto funcionamiento que es producto del acto de repetición de todos los entrenamientos. Bueno, Peñarón no lo tiene, esa es la responsabilidad del técnico. La responsabilidad de los dirigentes, tuvieron un plantel del año pasado, trajeron, no es que no trajeron, trajeron una serie de jugadores que no estuvieron a nivel de lo que Peñarón presentó el año pasado. Esa es la responsabilidad de los dirigentes. Pero hay una serie de situaciones que se pueden explicar. Lo de Peñarón es un rotundo fracaso, ¿por qué? Por las libertadores, por la sudamericana, y ahora por la apertura, porque se tendrían que dar no sé cuántas cosas para que Peñarón pudiera definir la final de la apertura. Le decíamos, Liverpool depende de sí mismo, el único. En esta última fecha puede ser campeón. Liverpool o Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarón están supeditados a ganar sus partidos, a que los de arriba no ganen, y ahí eventualmente llegaron a final. Pero si la final está entre tres o eventualmente cuatro equipos, por poner un ejemplo que se pudiera dar, la diferencia de goles tampoco lo favorece. Ni a Peñarón ni a Deportivo Maldonado, porque Nacional y Liverpool están primero y segundo en diferencia de goles. Dato simplemente para tomar en cuenta, JJ. Hay una cosa que no entendí de la Riera en este último tiempo. Que la Riera me parece que, a ver, es válido, él está todo el día con los jugadores, trabaja con los jugadores, los elige, habla con ellos, los dirige, los tiene en cancha en el vestuario. Pero me parece que, por ejemplo, en el partido de ayer, como ha pasado en otros partidos, cuando vos tenés dos nueves en el área, vos necesitás abastecerlos. Y cuando vos no tenés claridad en el juego, o circuitos de juego claros, para la generación de esos nueves, tenés que ir buscando las herramientas más fáciles de cuáles son. Dos extremos o tratar de llegar por afuera y tirar centro. Porque de última, Viatri va a ganar, el Canario es bueno en el jugadero. Ahora, Peñarón es un equipo rengo. Porque cuando pone a la Quintana, no pone a Alonso. Cuando pone a Alonso, no pone a la Quintana. Entonces, el problema que yo tengo que ver, ¿cuál es? Me parece que Mauricio, o sea, desde mi posición, que debe ser bastante más lejana de lo que la tiene él, pero lo que yo puedo decir es que me parece que él puso en algún momento algún nombre por encima del funcionamiento. Para mí queda muy atado Cepelini al equipo. Él pone un nombre, sin decirlo, él pone un nombre por encima del funcionamiento. O sea, pone a Cepelini, o tiraba a la derecha, o tiraba a la izquierda, por encima de lo que es el funcionamiento lógico. Que si vos no tenés generación de juego, porque a ver, si jugara a Cepelini con la generación de juego que tenía antes, yo lo aplaudo, lo entiendo, y está todo bárbaro. Ahora, cuando no lo tenés, y tenés un pibe como Alonso, que te genera por izquierda, y la Quintana, que bien o mal, con errores y aciertos, con velocidad, te genera por derecha, y bueno, tratá de meter pelotas profundas a la banda, y que tienen el centro para los nueve. O sacás a Cepelini y sacás un nueve. El año pasado jugaba el Canario y Cepelini arriba. Cepelini un poquito más retrasado, y el Canario arriba. Claro, pero jugaba solo el Canario. Claro, bueno. Cuando está Beatriz ya no podés poner a Cepelini. Porque ahí sí te quedan los nueve, no puedo jugar. Y si no, Cepelini tiene que jugar de gole cinco. Pero no puede jugar tirada una banda. No, pero no tiene características de cinco. No, está bien. Es una posibilidad para el partido que viene. A ver, si el tema es que juegue Cepelini porque es importante, bueno, buscarle otra posición. Pero en realidad, lo que yo estoy viendo es que las características de Cepelini no están yendo a favor de lo que hoy necesita Peñaroli. Estamos de acuerdo. Pero no porque juegue mal Cepelini. No, no es un tema con Cepelini. Es el mejor jugador de Peñaroli hoy en día. Puedes jugar, para mí, puedes jugar perfectamente con Sarabia de doble cinco. Claro. Está claro que para el próximo partido no va a estar Gargano y tampoco va a estar... Musto. Musto, producto de la quinta tarjeta amarilla que llegó justamente el argentino, ahí tiene que rever como arma la mitad de la cancha. Hay muchas cosas en Peñarol que no está bien. Para mí, desde la conducción técnica, hay errores que se están cometiendo, más allá que vos no tenés el nivel de juego, quizás de futbolita que tenías la temporada pasada. Hay una, yo creo, autocrítica, por lo menos, fuera del aire o en algún caso puntual al aire de algún consejero de Peñarol que se dan cuenta que han quedado cortos con el periódico de pase. Pero después lo otro interno, reitero, la salida del Vasco, la reacción del Vasco, la puteada del Vasco, el invitar a pelear a un hincha que le dijo algo. Yo, la verdad, Tiago, no sé qué le dijo. Vos decís que tenía gente amiga ahí en la vuelta que no lo insultó, ponele. Pero vienen los insultos a lo largo de todo el partido. ¿Me explico? Y yo no estoy justificando lo que hizo el Vasco que no debió. Méndez, ¿debió ser reprimido la conducta del Vasco cuando sale y es sustituido mientras transita por atrás del campo rumbo a lo que era el Banco de Peñarol? Debió ser expulsado. Debió ser expulsado. Con el mismo criterio que hablamos la otra vez del festejo, ¿se acuerdan? Del jugador de defensor que fue hasta la rechada. De alguna manera, debió ser expulsado. Debió ser expulsado. En un momento el árbitro amaga, ahí aparece Urreta Vizcaya de River, amistad con el Vasco, lo lleva para que se tranquilizara, una serie de cosas más. Ahora, lo que pasa después es que mientras iba transitando se le iban acercando cada vez más hincha y a Peñarol para putearlo. Después, por ejemplo, putean al Mota Gargano. Muchachos, agradezcan a él al Mota Gargano. No lo puteen, si es un penal insólito. El Mono Pereira, el Mota Gargano. El Mono Pereira. El Mono Pereira hace un penal que no lo hago yo jugando en la liga universitaria. Absolutamente evitable. Termina siendo penal y la gente lo puteaba de la tribuna. Está mal la putea y está mal para mí lo que hizo el Mono con la camiseta de River. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y después lo otro. Está muy mal que los hinchas terminen sobre el Banco de Peñarol agarrando a patada el banco. Peñarol, con un ruido a chapa que se sentía en todo el Saroldi. Entonces me parece lamentable, reitero, si el Consejo Directivo de Peñarol no toma una medida con relación a estos hechos que están aconteciendo y que se dan sistemáticamente en cada partido donde Peñarol no gana, es una bola de nieve que bueno para más. Y espero y aguardo la reunión del Consejo Directivo que en principio iba a ser para esta semana sobre este tema. Tiago, ¿tenés algún dato más? Sí, sí, bueno, se sigue con el tema de las pruebas. Peñarol por ahora no fijó un Consejo Directivo. Seguramente lo haga en el correo del día de hoy. Muy probablemente para el miércoles, pero en principio todavía no está definido este Consejo Directivo. No olvidemos algo. Expediente abierto en la Comebol. Los delegados trabajan intensamente, no con muchos elementos de juicio a la hora de la defensa. 35 minutos detenido el partido. El partido en el Saroldi ayer se detuvo. El área de otro momento giró hacia el medio y se fue a hablar con el cargado de seguridad del partido. Y estuvo detenido. Menos tiempo, obviamente, pero estuvo detenido. Y la sensación que queda es que cuando hay un grupito que se exalta, paran el partido. Entonces, si vos no controlás eso, te paran el partido cuando quieren. Cuando vos no tomás decisiones como contrapartida a lo que está pasando y se encarniza y se materializa que te paran el partido cuando quieren, ojo, ojo, porque no sé lo que pasa acá en adelante si los resultados no se siguen dando. ¿Me explico? Entonces, hay que poner la barba en remojo. Cuando acá tenemos que elogiar y elogiamos. Ahora, cuando tenemos que criticar, criticamos. Yo no critico porque tuve un problema personal con un dirigente. Jamás lo haría. Jamás lo haría. Y muchas veces esta profesión hace que vos elogies a gente que por ahí de repente no tenés amistad, desprecias y gente de la que te considerás amiga de repente lo tenés que criticar. Ahora, cuando hay que criticar, criticamos. No criticamos por criticar. Yo no estoy peleado con Tiago hace mil años y lo sigo criticando y ahora aprovecho y lo sigo criticando y digo, che, los demás periodistas ahora se suben al carro. No, no va con nosotros. Cuando tenemos que elogiar al presidente lo hemos elogiado. Campeón del uruguayo, campeón de clausura, metido entre los cuatro mejores en la sudamericana, tiene más clásico ganado que perdido y en la sudamericana dejó eliminado a la nacional. Eso es el hecho de su objetivo. ¿Qué lo vas a criticar por eso? Como presidente. Ahora, en esto sí hay que criticarlo porque entiendo que Peñarol tiene que tomar medidas que hasta ahora no ha tomado. Estamos en la recta final. Vamos a escuchar unos minutos de Rubio. ¿Les parece esto que decía el presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, una vez finalizado el partido? Gracias, Ernesto, compañero. Bueno, Nacho, ¿se despide Peñarol desde la apertura? Bueno, matemáticamente no, me parece, pero bueno, habrá que definir ahora en la última y bueno, un resultado ahí que no era el deseado. ¿Qué te pareció el equipo y qué te pareció lo que pasó también con el vasquito de Irregaray? Bueno, parte de un campeonato que no nos salieron las cosas como queríamos y estas cosas pueden pasar en fútbol, así que nada que agregar a eso. Cuatro finales cerrados en el torneo parece mucho, ¿no? Para esa posibilidad. Sí, parece muchísimo. Pero bueno, es parte del fútbol y tenemos que levantar rápido la cabeza definir ahí en la última fecha, no perder pisada ahí en la tabla y bueno, y rearmarnos cuanto antes de un semestre que a todas luces no fue bueno y hay que terminarlo lo mejor posible y bueno, llegar ahí al final con algo de chance. Nacho, ¿te vas preocupado por el rendimiento del equipo? Bueno, la misma preocupación que tuvimos todo este semestre, es decir, no, no están las cosas bien, sobre todo en la cancha, puerta adentro estamos bien, hay que dar vuelta a esto. ¿Hoy fue de más a menos el equipo? No, no sé, no hemos estado bien en general, no recibimos goles pero tampoco lo hacemos, esto de los penales, nada, no es el mejor momento, hay que laburar mucho para dar la vuelta y sobre todo mantener la calma adentro. ¿Vos hacías una autocrítica hoy en Punto Penal asumiendo que es parte de la directiva y no de la rira tanto esto? No, yo siempre digo que son parte de todos, no es de uno o de otro, nosotros tenemos nuestras culpas pero no tienen toda el técnico, tienen todos los jugadores y bueno, es un semestre en el que las cosas no han salido bien, así todo estamos definiendo hasta el final pero claramente no han salido bien y hay que mejorarlos. ¿Vas a hablar con el vasquito porque más allá de la crítica del hincha también le contestó? Es fútbol, el vasco ama esta camiseta como la amamos nosotros y le duele como a mí me duele alguna cosa a veces y las tenés que fumar y hay días que tenés el carácter mejor para fumarlo y hay días que no y bueno, yo qué sé, no es grave, el hincha se entiende con el jugador y festejamos cuando los clásicos en los que jugué el vasquito los ganamos y salieron bien y hoy cuando las cosas no están bien es normal de los hinchas. Bien, mi discrepancia con el presidente Peñarol por quien siento un profundo afecto con Nacho yo tengo una muy buena relación porque somos tipo directo no andamos con vuelta él me dice lo que piensa yo digo lo que piensa con mucho respeto pero yo lo que no comparto con el presidente Peñarol es que es cosa normal producto de la situación sobre el tema de la hinchada que le preguntaron recién no viejo te están pateando donde están tus jugadores te grafitearon el campeón de los aromos Peñarol tuvo gente de seguridad lastimada los otros días en la copa libertadores ni siquiera hicieron la denuncia por lo menos hasta las últimas horas no la habían hecho por más que tienen pensado hacerla entonces vos decís no, no, pará tienen que tomar algún tipo de decisión algún tipo de medida hay cosas que no están funcionando bien en la tribuna yo entiendo la calentura de la gente producto de los resultados no te habilita para hacer lo que está haciendo algún grupito como yo digo el grupito lo bobo no te habilita para estar haciendo lo que están haciendo en cada uno de los partidos cada vez que Peñarol no tiene un resultado esperado de victoria está muy mal y me parece que los dirigentes tienen sí o sí que tomar una resolución o por lo menos una medida veremos lo que pasa esta semana con esa situación